Hola, saludos. Mi nombre es Carlos Ortiz. Presidente de Encienidad Nacional y Adicción. Grupo 21-51-24. Presentación de la Nación Final O.A. Recepta en almacenes. La exigna de la empresa Hallibur es una compañía más grande e innovadora a nivel del mundo. Con más de 100 años en el sector de preforación y completamente de pozos en tierra como ocajuela. Continuosidades aplicables a campos maduros, pozos o cajuelas profundos y yacimientos no convencionales Proceso de almacenamiento Una vez llegue el producto de importación de proveedores locales se debe realizar la respectiva orden de compra La documentación respectiva del producto junto con la ficha de identificación Según los puntos químicos del SGA, Sistema Globalmente Harmonizado Control FIFO para la rotación de materiales y validación del sistema de calidad para el aseguramiento Para compras locales, validación del certificado que evite el proveedor Para compras internacionales, en el sistema de plataformas internacionales Hallyburton se cuenta con la plataforma Usador También se debe evitar la cantidad del estado de producto material, el embalaje o su contenedor Y ubicación según el esquema de almacenamiento de la IAO, Sistema FIFO y fecha de crecimiento del producto Tanto mejoras, teniendo en cuenta las principales de la pandemia de salud no fue ajena Situación por la cual obligó a la compañía cerrar muchas de sus bases en otras partes del país Y robitar o sentar todas sus actividades desde otra base Algunas oportunidades de mejoras encontradas son Las áreas que no cuentan con áreas segregadas para la selección de materiales que llegan para ingresos a bodega Y el alistamiento y entrega de materiales Aquí tenemos el sitio donde se está realizando actualmente esta actividad Otra falta o otra falta que se encontró allí fue la falta de espacio O la cantidad de manejo de inventarios Estos son elementos que se exponen a la luz solar, a la interperie La calidad de su resistencia, estos elementos se degradan O por una de tan normal apariencia y presentación a la imagen de la compañía Todos los materiales se necesitan en cuenta la IAO Matilde compatibilidad de productos tímicos En este caso, productos inflamables El volumen, sistema inventario, vigencia y sistema fijo En el trasero tenemos puntos corrosivos Para el control de inventarios La compañía utiliza el sistema SAP Repartir el acceso a todo Personales de Haleburton solamente para visualizar inventarios Algunas personas para realizar requerimientos de reserva Y solamente personas de EMD Algunas personas para ingresos y salida en el sistema directamente Referencias a Haleburton 2021 Muchas gracias